La gente se engancha mucho, la verdad que la cantidad de vecinos que pasan y preguntan y traen es muchísima. Todos preguntan lo que decís vos, digamos, qué destino tiene, porque mantienen la conciencia que no puede ser cualquier lugar, no puede ser un descarte, y le estamos dando una adecuada disposición. La pila es algo que nosotros en principio no recibíamos porque prácticamente la mayor parte va lleno de seguridad. Es algo que las personas demandan mucho porque han acumulado pilas en sus casas. La idea es que no acumulen y pueden empezar a darle un destino. Las personas tienen que saber que las pilas recargables, prismáticas, y las pilas botón tienen metales pesados, son peligrosas, y esas tienen que ser rellenos de seguridad. Obviamente la recargable tiene la ventaja de que puede usar la pila 20 veces antes que descartarla, o sea, me ahorra 20 pilas. Pero su descarte tiene que ser relleno de seguridad y le vamos a dar esa posibilidad. Las pilas cilíndricas de uso común en nuestros controles remoto, que uno las puede individualizar como AA, AAA cuando las va a comprar, esas se pueden descartar en el residuo común. Pero no todas, digamos, juntas. Las puedo ir sacando de a una por bolsa. Eso hace que nuestro relleno lo pueda, digamos, manejar sin mayores problemas. En cambio, las pilas botón, las que están en controles de autos, del cierre del auto, cierre de casas, las pilas recargables prismáticas, esas son componentes peligrosos. Esas tienen que esperar una campaña de la municipalidad, nosotros les vamos a dar el lugar, la forma, y la van a poder descartar acá. Tienen que llevar hasta 20 pilas, va a haber 13 contenedores que tienen la forma de la pila para poder introducirla, así que tengo que introducirla una por una. No puedo descartar un frasco lleno de pilas, un balde lleno de pilas. Son 20 pilas. ¿Por qué? Porque tenemos que ir haciéndolo lentamente. Las primeras dos fechas que tenemos son el 9 de octubre en la Plaza Puyredón y el 23 de octubre en la Plaza 25 de Mayo. Ahí vamos a hacer las dos que van a ser este año. Es algo que la municipalidad lo tiene que manejar enviando a relleno de seguridad, por lo tanto eso tenemos que medirlo muy bien porque tiene un costo y son volúmenes que se pueden mandar. Así que por eso se van haciendo campañas espaciadas para darle la posibilidad a las personas, pero también ir cuidando de qué forma los gestionamos. Trajimos un televisor, un radiograbador, una cámara fotográfica, un teclado de computadora y quedó pendiente para el miércoles un televisor y una luz transpiradora. Me parece que esto está buenísimo y es una forma también de ayudar, o sea, para que otros, ¿no es cierto?, a lo mejor estudien, les sirva de repuesto, no sé, pero bueno, de algo que les sirva a alguien. Trajimos muchos, muchos papeles, computadoras que ya estaban en desuso, que la teníamos apilada, que no sabíamos qué hacer, algunos aparatos electrónicos que habíamos traído de los años 80 que quedaron ahí en desuso y bueno, mi marido decía que quería hacer un museo con todas las cosas que había. Así que bueno, en buena hora la municipalidad, felicitaciones. Gracias.